Querida comunidad, estamos viviendo un día muy especial, un día de júbilo en nuestra comunidad, ya que es el día de nuestro santo patrono, San José. Me resulta decir, medio incómodo pensar que estamos a dos cuadras de nuestro templo, estamos a diez cuadras de nuestro templo, estamos a veinte cuadras de nuestro templo, y realmente no podemos celebrar y festejar en comunidad a nuestro santo patrono. Bueno, que aprendamos de él, este varón justo, este varón fuerte, que tuvo que enfrentar las adversidades, tuvo que saber enfrentar los momentos duros en sus vidas, es decir, como esposo, es decir, cuando el ángel le propuso recibir a María en su casa, en su hogar, cuando no sabía decir todo lo que pasaba, en mucha incertidumbre tuvo que realmente experimentar y vivir, como así también como familia, como papá. Y bueno, que aprendamos de San José, el que estuvo abierto para cumplir con la voluntad y con el querer de Dios. Que aprendamos de este varón justo, de este varón santo, de este varón fuerte, para saber también nosotros enfrentar estos momentos difíciles que nos toca vivir, estos momentos de angustia, de dolor, de incertidumbre, que San José realmente nos ayude a alimentar y fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza. Yo recuerdo aquel texto cuando el ángel le advierte a José y a María que tenían que huir a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo, ellos huyeron, es decir, de Herodes. Y bueno, que también nosotros podamos huir del Herodes de hoy, que es el coronavirus, que realmente, es decir, si llega a nosotros es para matarnos y que sepamos huir de aquello que realmente nos destruye. Por eso es importante, bueno, que valoremos el clima de hogar, el clima de familia, que a lo mejor, bueno, el hecho de estar en casa, que es difícil la convivencia, sepamos, bueno, valorarnos los unos a los otros, cuidarnos unos a otros. A veces nos da no sé qué, a lo mejor, bueno, ver a los hijos, no poder darles un abrazo, no poder besarlos porque los tenemos que cuidar, los tenemos que contener, los tenemos que proteger. Y lo que es realmente, bueno, no dar un abrazo, es decir, no dar la mano, estar distanciados, y bueno, que esto nos haga reflexionar. Que realmente, es decir, bueno, descubramos el valor del otro, la importancia del otro, el caminar juntos, el alentarnos. Bueno, que San José es realmente cercano a María, su esposa, cercano a su hijo, y cómo realmente José los defendió, los cuidó, y bueno, que también como autoridad en casa, es decir, mamá, papá, sepamos cuidarnos unos a otros, sepamos valorarnos unos a otros. Que realmente San José nos bendiga, nos proteja en este tiempo que estamos viviendo, pero abramos esa luz de esperanza, si miremos hacia adelante y sepamos enfrentar con valentía estos momentos difíciles en nuestras vidas. Que San José proteja a nuestra familia, San José proteja a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, que realmente interceda ante su hijo Jesús, con María, intercedan a ambos, para que realmente podamos salir triunfantes y así gozar, disfrutar, es decir, de la salud física, de la salud espiritual en nuestras vidas. Que San José camine junto a nosotros, que San José está entre nosotros, y que realmente sepamos confiar y dirigirnos nuestra oración en familia hacia Él, para que realmente Él sea nuestra luz, sea nuestra guía, sea Él quien realmente nos proteja y nos cuide. Y que la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes familia y para toda la comunidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, patrono de nuestro pueblo, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Valle, patrona de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, ruega por nosotros.